Hola, ¿cómo les va? Yo soy Sabi. El día de hoy te muestro esta rica y deliciosa receta. ¡Vamos a comenzar! Bueno, ¿cuáles van a ser los ingredientes? Media taza de lenteja, pero tienen que medir media taza y la tienen que poner a remojar mínimo 4 horas. Yo ya le adelanté el paso, ya está remojada, ahorita la voy a enjuagar. Medio plátano, esto es opcional. Líquido de almendra. Y esto que tengo aquí que es sustituto de huevo sin gluten. Este polvo es un polvo, se hidrata, ya lo tengo aquí. Vean la consistencia, es así como se hace las veces de un huevo. Y serían todos los ingredientes. Voy a enjuagar las lentejas y regreso para licuar. Bueno, vamos a licuar las lentejas. Ponemos la mitad del plátano, nada más para que le dé un ligerito sabor a plátano. Ponemos la mitad del plátano, una cucharada de nuestro sustituto de huevo. No, mejor le voy a poner dos, porque de hecho ya lo hice y ya se va a desperdiciar como una cucharada. Le agregamos también el líquido de almendra para licuar, muy poquito, solamente a que alcance a licuar. No queremos que se nos haga tan líquida la mezcla. Un cuarto de cucharadita de polvo de hornear. Y ahora sí, voy a ir licuando poco a poco. Le agrego más líquido. Sartén calentándose, es como sartén comal. Bueno, hagan de cuenta. Le voy a bajar un poquito la flama para que no se me vayan a quemarse. Con una cuchara vamos a poner la mezcla. Y en cuanto hagan burbujitas los vamos a voltear. Ya ven que en las orillas ya están ahí unas burbujitas. Ya le quiero dar la vuelta. Ahí está. Sale uno. Aplastamos un poquito para que se cose por dentro. A mí me gusta aplastarlos. Hay gente que no le gusta. Pero a mí sí. Le puse aceite. A ver qué tal nos va con el aceite. ¿Por qué tal? Gracias por ver el video. Y regreso con ustedes. Bien chicas, entonces así es como quedaron estos hot cakes de lentejas. Lo siguiente es que tengo que probar. Yo le puse mermelada, mermelada sin azúcar añadida. A mí no me gusta encimarme tanto hot cakes, a mí me gusta comerme de uno por uno. Una nuecesita, pueden agregarle coco, arándanos, la fruta de su preferencia. Ahí pueden ver cómo quedaron. Bueno, con permiso, buen provecho. Mmm, 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 mmm. Mmm, 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 mmm. Delicious, delicious. La verdad, sí, parece un hot cakes. Bueno, es un hot cakes, pero de harina. Este es de lentejas. Mmm, con esa mermeladita sabe súper, súper delicioso. los demás lo pueden guardar en el congelador y ya se los van comiendo poco a poco me lo voy a acabar todo con que queden deliciosos, con eso me basta y nos vamos bien, espero que les haya gustado esta receta muchas gracias por ver, por comentar, por compartir este video por suscribirse, ustedes y yo nos vemos hasta la próxima, bye bye